Hola familia, después de este descanso que me he tomado un poquito forzoso al parecer a youtube no les gusta que lea documentos oficiales de la ONU o de la Organización Mundial de la Salud diciendo cifras originales y poniéndolas en el vídeo las pruebas esa plataforma un poquito roja, un poquito roja no les gusta que le contradigan bueno, vamos a escuchar a un coronel del ejército de España vamos a escuchar la entrevista, va a hablar sobre Marruecos y demás expertos advierten de que la buena sintonía entre Marruecos y España podría esconder un chantaje de Estado por parte del rey Alagüía Moncloa queremos analizar esto con el teniente coronel Francisco Vendala, muy buenas tardes buenas tardes, gracias, un abrazo a todos gracias a usted por estar con nosotros ¿cree que es posible que desde Rabat estén chantajeando al gobierno de España? no, solamente creo que es posible, yo creo que es evidente que es algo peor vamos a ver, Marruecos es un país en expansión y en expansión agresiva no se corta un pelo en utilizar cualquier medio lo que se ha descubierto en el Parlamento Europeo no es un lobby, no es solo corrupción es el fruto de una labor de los servicios de inteligencia marroquíes desde hace mucho tiempo captando personas pagadas, por supuesto, para trabajar en su beneficio aquí, aquí, eso que llaman lobby, del cual sus pilares fundamentales son la Casa Real y ahora el impresentable de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Abreo Español son parte de esas personas que como estamos viendo, porque no lo pueden negar favorecen a una potencia extranjera, a un país extranjero que es además el único enemigo real que tenemos nosotros no tenemos un enemigo en Ucrania, ni en Afganistán, ni en Mali, ni en Líbano donde perdamos el tiempo y además nos ganamos a veces enemigos que no teníamos nuestro único enemigo es Marruecos y es evidente que se está favoreciendo desde las más altas instancias del Estado Español incluido este partido pero no olvidemos también que en esa votación el Partido Popular se ausentó por lo cual prácticamente están las mismas estamos a unos días, pocos días, de la cumbre hispano-marroquí donde el presidente Sánchez va a ir una vez más no a una cumbre bilateral, sino a rendir feintesías que tiene agarrado con los tachines eso es evidente, nadie lo puede negar, ni él siquiera porque lo que ha hecho esta vez con esa llamada y con esa imposición vuelve a ser, digamos, la prueba del algodón nada más si es que hacía falta de lo que está ocurriendo con España España está siendo vendida literalmente en todos sus aspectos económico, social incluso militar a Marruecos no se está poniendo esta circunstancia esperemos madre mía, el teniente coronel más claro, yo creo que no se puede hablar vamos a seguir perdón, vamos a empezar el segundo vídeo de la misma conversación recordemos que están entrevistando a un teniente coronel del ejército de España y él dice que los tienen al gobierno agarrado así o sea, que lo diga yo porque, hombre, pruebas hay que sin consultar al parlamento sin consultar a Podemos que es su grupo parlamentario sin consultar a nadie haya soltado a la parte del desierto que nos corresponde a nosotros pero este señor vamos, lo ha dicho clarísimo aquí no hay duda y este señor es teniente coronel del ejército de España vamos a seguir escuchando esperemos que en la cumbre de este año no le reciban con la bandera boca abajo veremos qué pasa como ya ocurrió el año pasado pero señor Vendal ha hablado usted de ese lobby que se ejercería desde el palacio de la Moncloa el partido socialista ha mencionado también la Casa Real ¿se refiere a la Casa Real Española o a la Casa Real Alahuí? no, no, no yo me refiero a la Casa Real Española porque la Casa Real Alahuí está evidentemente Marrieto para la suya es conocido y se sabe de siempre que desde Juan Carlos I de mérito y en el insidio gracias a Dios y que no vuelva porque no se lo merece esa especie de hermandad que existía con Marruecos no ha sido tal no ha sido tal y a las pruebas me remito en todos estos años en todos estos 30 años ese es el problema y luego eso se ha heredado la política española exterior que apenas existe referente a Marruecos ha sido siempre de traición no podemos hablar tampoco de lobby esa es una palabra que en Estados Unidos tiene cierto reconocimiento está legalizado está normalizado está regularizado con las leyes se conoce pero lo que no hacen nunca los lobbies norteamericanos es tirar contra Norteamérica aquí no podemos hablar de un lobby estamos hablando de Aguilar estamos hablando de Rodríguez Zapatero de Moratinos estamos hablando de Pedro Sánchez ahora de que es su mujer es pura traición es pura traición lo que se ha descubierto en el Parlamento Europeo con la señora esta vicepresidenta Cali Panceri y otros muchos con lo que ha hecho el partido socialista respecto a la ley de prensa la libertad de prensa es pura traición a España en nuestro caso y a Europa en otros casos lo de lobby me parece una palabra muy light que de alguna manera difumina un poco la gravedad de la situación por eso hemos perdido tanto en cuestión de pesca de naranjas de exportaciones por eso resulta que nos están quitando nuestra plataforma continental en Canarias por eso resulta que el Zut de Mirilla ya son zuta madura y desde luego las Canarias porque no sé mis países los canarios pero que se vayan ajustando los machos porque cuando las barbas de tu vecino las veas quemar pon las tuyas a refusar señor Vendardo quiero avanzar porque nos quedamos sin tiempo le quería preguntar ¿qué información sensible podría manejar Marruecos respecto al gobierno de España y qué deberían hacer desde los servicios de inteligencia españoles para proteger a nuestro vamos a salir esperemos que las canarias porque no sé mis países los canarios pero que se vayan ajustando los machos porque cuando las barbas de tu vecino las veas quemar pon las tuyas a refusar señor Vendardo quiero avanzar porque nos quedamos sin tiempo le quería preguntar ¿qué información sensible podría manejar Marruecos respecto al gobierno de España y qué deberían hacer desde los servicios de inteligencia españoles para proteger a nuestro país de estos ataques del régimen a la Uy? Pues muy sencillo la información sensible es toda porque no hay que olvidar que estos traidores han estado la zapatero etcétera en los mayores puestos de responsabilidad de nuestro país incluido de las fuerzas armadas y luego segundo por problemas de tiempo hay una cosa muy clara los servicios de inteligencia el CNI tiene un gravísimo problema primero tiene una directora que pertenece al partido socialista que es ideológicamente marxista y tiene otro problema y es que su labor tiene que ser informar al gobierno del riesgo que tenemos con Marruecos pero resulta que está informando a alguien que está traicionando a España precisamente con Marruecos o sea la situación de España al régimen con respecto a Marruecos es absolutamente terrible los españoles no se están dando cuenta de en qué situación nos han puesto estas personas es terrible y como usted nos dice parece que si vamos por este camino irá a peor pues señor Vendala teniente coronel gracias por acompañarnos y por su análisis bueno yo no tengo nada que añadir madre del amor hermoso yo creo que este señor evidentemente tiene información eso es de cañón esta gente de las altas de espera tienen información que la señora que que está en el en el la cambió el presidente este porque a Podemos no le interesaba la que estaba con treinta y pico años de de en ese mismo puesto con una profesión intachable y la han cambiado pero es lo que dice este señor de qué te vale que informes a presidencia del gobierno si son ellos los que le están jugando por detrás a España y lo ha dicho bien todos los que han dicho han sido socialistas pero tío es que te pones a pensar y es increíble porque en 1975 antes de que hicieran la votación del partido socialista la valla de Melilla mediría como un metro y medio más o menos aproximadamente un metro y medio y tenías de esa valla en territorio de Marruecos 500 metros limpios y esos 500 metros no los puede pisar nadie y de esa valla para territorio español otros 500 metros entonces tiene un kilómetro limpio el de Marruecos ve si viene alguien de España y los de España ve si viene de Marruecos en esa valla de metro y medio solo la custodiaba un legionario con su arma un solo legionario ¿cuántos saltaron a España? ninguno porque antes te abrían fuego porque España fue la octava potencia del mundo porque yo no entro a valorar las cosas de Franco que si Franco esto que si Franco lo otro porque yo no soy partidario de ningún dictador evidentemente yo soy liberal pero España era la octava potencia del mundo quería comprar y tener armas nucleares y evidentemente no le dejaron en los Estados Unidos no le dejaron los que están ahora es evidente que son títeres títeres ahora han dicho hay que llevar tanques para Ucrania España ha dicho tanques para Ucrania ¿lo ha decidido el pueblo español? no ¿lo ha decidido el gobierno español? no ¿lo ha decidido la Unión Europea? no lo ha dicho Estados Unidos y que han hecho todo lo que dice Estados Unidos entonces a mí me parece que nosotros tenemos que ser un país independiente buscarnos nuestras lentejas fortalecernos militarmente y policialmente ser un país como Polonia en este caso o Hungría un país independiente que puede estar en la Unión Europea pero eso no significa que ellos obedezcan lo que dice la Unión Europea si van en contra de los intereses de su país pero es que España obedece a la Unión Europea aunque los intereses vayan en contra de España porque los que están en el poder ninguno quiera España ni los socialistas ni los comunistas ni los de ETA ni los separatistas ninguno ama a España ese es el problema que tenemos en España pero el mayor problema que tenemos en España desde mi humilde punto de vista es los españoles votamos sin saber votamos sin saber el Partido Socialista porque ayuda a los pobres a los humildes al trabajador pues no porque es el país del mundo con mayor presión fiscal es el país de Europa con mayor tasa de paro pero no solo ahora es que cada vez que ha gobernado el Partido Socialista ha pasado y te estoy hablando de 1930 incluso con huelgas de nueve meses socialismo no es bueno ni aquí ni en Camboya ni en Rusia ni en China ni en Cuba ni en ninguna parte en ninguna parte nada mi gente un besito muy grande he grabado este video hoy no sé cuando lo podré subir porque estoy arrestado porque ya sabéis que yo soy de la Turbo la condena no sé cuánto me durará un besito os quiero mucho os extraño mucho en serio te lo juro tengo como 10 videos hechos y los pondré uno cada día porque antes ponía uno cada 48 horas pero es que tengo tantos videos y tantos que me faltan por hacer no sé no sé cómo hablar tengo por lo menos 10 videos y he puesto información oficial pero no les gusta un besito muy grande y perdonen perdonen porque he hecho un video para dar información real de documentos reales y me tiran el video entonces si queréis saber ese tipo de información yo siempre os digo lo mismo yo comparto en Twitter Men6en en Facebook no suelo compartir mucho la verdad pero en Telegram tengo un canal que se llama Men6en pero también tengo otro canal de YouTube que no lo utilizo casi nunca que se llama Men6en2 Men6en2 lo tengo por sí ya sabéis nada de verdad os quiero mucho muchas gracias